Sabes mi amor, esto se acabó En la herrilla no huele a tu y yo Creo llegó la hora de hablar Hagamos cuentas Pues yo te di todo lo que soy Tú solo diste un grado de tu amor Quiero salvar tu duda No es justo que me vaya de tu vida Con las manos vacías Lo que yo te di era más que amor Amor a manos de ellas Así te amé yo a ti Yo no te pido nada en especial Tal vez moral y un poco de amistad Para seguir moriendo No es justo que me vaya de tu vida Con las manos vacías Lo que yo te di era más que amor Amor a manos llenas Así te amé yo a ti Con las manos vacías Lo que yo te di era más que amor Amor a manos llenas Así te amé yo a ti No es justo que me vaya de tu vida Amor a Euros Así te amé yo a ti Gracias por ver el video.